Tabla comparativa, gracias a BetSafe. ¿Apostamos? Apostamos. Damas y caballeros, se viene la acción del peso ligero, el síndrome en juego, el campeón, un retador que se las trae desde el córner azul, como un récord profesional de 12 victorias, apenas una caída, metro 74 de estatura, el atleta del Nueva Unión, desde San Juan de los Morros, Venezuela. Con ustedes el toro, Manuel Mena. El escoyo que tiene por delante, sale desde el corte rojo, 22 victorias, apenas, escúchelo bien, 8 descalabros, metro 79, el atleta del FFZ Team, Basurto, MMA, desde Bachal, Ecuador. Javier El Cholo Basurto. ¡A lo que hicimos! Bueno, corazón de León, de vuelta, muchas emociones encontradas, pelea principal de la noche, completito el cholo, completito el cholo, la salida, el baile, su capacidad entero en la jaula, ya la sabemos, por eso está por descontado. En su vuelta, en su retorno, a la FFC. ¡Oh, tres asaltos de puro poder! El retador es llanero, es de Venezuela, responde al nombre de Manuel El Toro Mena, arrancando sólido Basurto, plantándose, bajándose, buscando disfrutar su momento aquí, en Buenos Aires, Argentina. Y la gente en silencio, corazón de León, mucha tensión. Estamos esperando, en realidad, todos aquí. ¡Avanzando el cholo! ¡Avanzando el cholo! Seguimos de pie, sí señor. Salió con todo, Mister Basurto, sí señor, izquierda, derecha, combinarse ha dicho, cambia la guardia. Ahora se planta como zurdo, fíjese. El zurdo, el cholo. Completito, tú lo has dicho. Sí, 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 sí. Eso lo prendió en Rusia, ¿me dices? Fíjese. Parago de zurdo. Y ahora volviendo a la guardia ortodoxa, jugando con... Otra mano derecha. Sí señor. Cómese recto, terrible. Busca sacudirlo al Toro Mena, avanza Javier con la zurda. Ahora hay que reconocer que hay poder. En los puños del Toro Mena. Sí. Un rival de extremo cuidado. Parece que está esperando su movimiento. Sí, sí, high kick de Basurto con la zurda. Bueno, y el Toro Mena viene de 12 victorias consecutivas. Sí señor, una locura. No pierde un enfrentamiento desde el 2018. ¿Desde cuánto? Desde el 2018. Guau. Números que... Trae a este combate en la búsqueda del síndrome de los ligeros. Garra livianos. El ataca a piernas del cholo. Ya vimos su striking. Sí, sí, sí. Ahora estamos viendo su lucha. Ahora te llevo a donde quiero. A la león. Mete en la rodilla el cholo. Otra buena rodilla más que conectaba. Uy, conectó a la zona prohibida. Mr. Basurto. ¿En serio? Sí. Eso también sonó. No, no me diga. Please. Pero es Toro, ¿no? Es el Toro Mena. Que ya está recuperado. Listo para seguir dándole pelea al cholo Javier Basurto. Epa, linda derecha, linda zurra también. Entró muy bien, ¿verdad? El de Venezuela con esas manos. Amenazando a comer la perca. Conecta Basurto ahora. Epa. Dos manos, una frontal, buscando combinar el Toro Mena. Sí, ahora está proponiendo, ¿no? El Toro. Después de tres minutos de castigo del cholo, ahora le toca al Toro. Dominios alternados hasta aquí también. Uf, buena patada del cholo. Mucha expectativa en la previa de este combate de Lowkick por parte del Toro Mena. Cambia la guardia Basurto. Juega con las mismas. Otra vez parado como a diestra. Y lo llevaron a aguas profundas. Ahora Mena te lleva ahí para Gran Pampa. Sí, señor. Mena te lleva ahí para Gran Pampa. Y lo sabe el cholo. Él le sostiene ese brazo izquierdo a su rival. Epa. El cholo también maneja yudizo. Guarda. Y tiene muy buen yudizo. Sacá el cholo, sacá el cholo, sacá el cholo. Triángulo palanca a la vista. Señor corazón de León Pajuela. Sí, tiene algo. Ampa con ese bracito, Ampa con ese bracito. A ver, a ver. El sumo riesgo. Mena, Sapa. Durísima la zurda que conectaba el de Venezuela. Dominios alternados. Buenos pasajes para los dos. En este primer asalto. Busca ponerse de pie basurto. Hacia adentro. Traerlo hacia adentro. Acá lo consigue. Pero le tiene enganado a la espalda. Bien. Buena defensa del cholo. Tremenda. Mete la rodilla el toro. Buena fuerte el cholo. Y con eso también recuperarse, ¿no? En este tramo final. Al cual le van a quedar 25 segundos. Seguido. Abriendo la base el toro, Mena. Y al piso. Que sucumbe. 20 segundos. En definitiva. Pero. Tiene el tanque a disposición. Al menos de momento. Y el segundo final. Conecta el cholo con la rodilla. Otro golpe bajo. Advertencia del míster. Gravabila. Siga. Final. A ver. Ahora pues. A ver, José Carlos. Tus tarjetas. Pareja. Ah, un primer asalto. Muy cerrado. Sí. Pero me gustó un poco más la participación del cholo. Los tres primeros rounds. Ya. Y los dos últimos rounds fueron un poco cerrados. El primero, el primero. No se me adelantemos. El primer round, perdón. Y le doy un 10-9 para Basurto. A ver, yo creo que el striking me estuvo parejo. Sí, creo que ambos tuvieron buenos momentos en la lucha. Sí. Siento que esos mejores pasajes de Mena no le alcanzan tampoco para quedarse con el asalto porque está enfrentando al campeón y que pretende arrebatarle el cinturón. Y ante el campeón tienes que deslumbrar. Bien dicho, bien dicho. Con mucha humildad lo digo, ¿no? Para mí ante el campeón, ante el monarca, tienes que no dejar ninguna duda. Y así fuera aquí en Argentina, dices. Totalmente. A ver, Mena está radicado acá, pero es de Venezuela. Pero es de Venezuela, claro. Bien, bien, lo tienes claro, Fisita. Muy amable, Luchito. Vamos, segundo asalto en marcha en la pantalla de Movistar Deportes. La casa de las MMA también en nuestro país, en Perú. Low kick por parte del dianero Mena. El toro que más gado. Se planta el cholo, se planta Mena. Reculando, el de Venezuela. Buenas manos. La fuerza de Mena avanza el cholo. Surta más manos. Y bajita el toro. Giro, 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 giro. Porque así lo decide el cholo Javier Basurto. Manu, resguimos un brazo. Vamos a separarnos y lo trabajamos parado, cholo. ¿Qué dice el profe? Se está pidiendo que se separe y utilice sus golpes. Me paro, me paro, me paro, me paro, me paro. Ahora, normalmente al cholo le gusta intercambiar arriba. Y es al revés. Yo he escuchado muchas veces que desde la esquina le pide lo contrario. Que lo luche. Al rival de turno. Al revés. Ahora, lo dice el profe de Payadores que es el encargado de striking. No tiene sentido. No tiene sentido. Y se paró. Listo. Todavía es uno del cholo. Eso, tiene que magullarlo. Tiene que debilitarlo. No pasa nada. No, ojo en la espalda, Manu. El brazo derecho. La mano izquierda va. La mano izquierda va. Pizotones hasta aquí no, ¿no? Corazón de León. La izquierda. En la noche, en la velada. No, no, no. Ahí, ahí. Le podía dar rodilla a un... Del toro. No, 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 ninguno. Rodilla atrás de... Rodilla por parte de Mela. Epa, una más. No, no dejes contra la mar. No dejes contra la mar. Peleales con la mar izquierda. Peleales con la mar izquierda. Ahora, esto, yo he visto que ustedes lo trabajan. Ahí ven el FFST. A menudo, ¿eh? Sí. A menudo. Y aquí está siendo puesto en práctica una vez más. Por uno de sus referentes, Javier Cholovazur. No, girá, Manu. Girá fuerte. Vuelve, hombre. Volete a apretar con él. Y la rodilla, Cholito. ¿Dónde está la misma? Eso. Rodillas de Mena. Esgrimado izquierdo. Esgrimado izquierdo. Renato mal izquierdo. Combate trabado. A esta altura del segundo round. Manu, van dos minutos. Vamos. Y va Basurto. Conectando Mena. Hay que girar fuerte, Manu. Regrimado izquierda. Vamos a empezar a girar y atacar ahora vos. Regrimado, Manu. Control sin goimpe no conviene tanto, ¿no? No. En la pelea a largo plazo lucha. Sí. Sin embargo, le está funcionando esta hora. De momento, sí, porque incluso el árbitro no tiene ninguna intención de separar. Pero ahora me rodilla. Me sube, me sube, me sube. Esparada la pared. ¿Firmada? Totalmente. Patente, please. Pará la pierna, eso. Enfrentá la pared. No hay que girar. No hay que girar. Pasurto. Una, dos, tres. Infinitas. Ahí. Sobre el toro. Una más. Te parás, Manu. Regrimá la derecha y te parás. Regrimá la derecha y te parás. ¡Mamilla! ¡Mamilla! Manu, Wiss al izquierdo. Regrimá la derecha y te vas parando. Sufriendo el combate, Mena. A esta altura, te digo. Sí, y buscando también el tiempo en las pantallas. No se puede poner de pie. Tenerlo al campeón en esta condición. ¿No? Sí, se está llevando el ramo completito. Neutraliza su poder. Que sobresale en el primer asalto. En el segundo ya va decayendo. Esa foto vencia de Mena. Sacá la pierna de abajo. ¿Ganamos el brazo? ¿Ganamos el brazo? ¡Mamilla! ¡Mamilla! ¡Aferrado, Manu! ¡Aferrado! Otra vez de pie, Mena. ¡Aferrado! A su lucha, Javier Basurto. ¡Aquí está! ¡Ahora a final! ¡Ahora a final! ¡Un minuto, vamos! ¡Un minuto, vamos! ¡Vamos, Manu! ¡No quieres que escute las manos! ¡Vamos, Manu! ¡No quieres que escute las manos! Y entonces Basurto lo saca a pasear al toro. Sí, sí, un paseíto por Buenos Aires. ¡Ah, mentira! ¡Tenga, tenga para usted! ¡Wow! ¡El campeón! Javier Basurto. Damas y caballeros. Está cambiando los focos, dicen en el gimnasio. ¡Por fa! Diez segundos y esto se termina en su segundo capítulo. Brutal. Brutal Basurto. ¡Final! Final del segundo round. Completo. Todo el cholo. Este resulta más sencillo de puntuar. ¿Sí? Sí, sí. Diez nueve. Mister Basurto. Sin embargo, lo vemos sentado en su esquina y a Mena un poco más completo. En el otro lado. Ahora, yo te digo, nos encantó la exhibición, ¿no? Cómo lo cargó, cómo lo paseó. Sí, sí, sí. Literal, lo pasean. Mira, fíjate. Pero acá invirtió mucha energía Basurto. Sí. A ver, nos encanta, nos da espectáculo. Pero ahora, no sé si fue lo más conveniente. Lo digo abiertamente. Me escuchará chulito, pero es lo que pienso. Sí, también. Entramos al tercer round. Bueno, bueno. Último asalto de esta velada. De la FFC 65. Desde Buenos Aires, Argentina. El respeto ante todo. Y a bajarse. Damas y caballeros. Epa, trastabillando el Cholo. Agitaba con la derecha. El Toro Mena lo conectaba a surto. Se planta el Toro. Uf, salió con todo Mena. Ahora lo lucha. Sí, señor. Está desatado. Desatado. Mira, terrible mano derecha. Por Dios. Soltaron al Toro. Guau. Avanzando Mena. Guarda con el volado. Trastabillando el Cholo. El Toro, qué amada del Toro. Que busca combinarla. O qué. León el ataque a piernas. Bueno, vemos al Cholo basurto ya cansado. En un tercer round de principio. Se planta Mena. Y Mena que ha salido con todo, ¿no? Sabe que es su momento. El mejor momento de la pelea. Para el restador al título. Cholo con la rodilla. ¡Epa! Y entonces. Bajo no baje el Cholo. Tiene que golpearlo. Si no, el árbitro lo para. Parate, amigo. Parate. Tiene que conectarlo. Si no, el árbitro lo para Mena. Bien. Buena entrada ahí. Sí, señor. Cansado también, Mena. Solo mejor mentalmente, creo yo. Ahora, esto de basurto es experiencia pura. Experiencia pura. Acá sí muy inteligente, querido Javier. Muy inteligente. ¿Se puede parar o no, Mr. Mena? ¿Qué me dice Lucho? Está en una buena posición. Insólida. ¡Qué malito! De pie el toro. De pie basurto. Rodilla de Mena. Codo de Mena. Vamos dejando la piel. Rodilla en el llanero. Aferradísimo a este agarre. El Cholo basurto del campeón. Y aguas profundas. Una vez más. ¡Vamos! 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 Como locos pidiéndole que se ponga de pie al toro Mena. Toda su hinchada le pide que se ponga de pie. Lo logra, lo consigue. Roa Sur cuando lo suelta. ¡Vamos! ¡Vamos! Y a un nuevo intercambio. Vamos a la bomba de Mena. ¡Te reíble, la bomba! Se planta el Cholo. ¡Sácate de acá, le dijo! ¡Sácate de acá! ¡Esto es mío! Los dos bien cansados se le ven. ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Cantada, hermano! Minuto. ¡Uh! ¡Cuarenta y segundo en cancho! ¡Wow! ¡Volado el toro! Mamita, querida. Los que se están guardando para el cierre. ataca la pierna la defensa del Cholo se le esploma el Toro agotadísimo también lo mide Basurto lo sostiene ahí y entonces Maestro tiene una buena posición ahí el Cholo para golpear para meter las rodillas, corazón de León sí que sí, 55 segundos finales y esto se acaba no sabe Basurto, no sabe Mina no sabe Buenos Aires 45 segundos para el Sato el combate muy cuesta arriba para el Toro Mena se termina 27 segundos enloquecidos todos acá en el complejo Art Media Basurto va a terminar acá buena mano diestra 10 segundos finales mete en la rodilla una más aquí está el Cholo aquí está Javier Javier Basurto final una tremenda exhibición del Cholo Javier Basurto que pasó momentos complicados tenemos que decirlo que nos dio espectáculo en el cierre del segundo salto pero que en el tercero ante todo fue sumamente inteligente puso la experiencia sobre la mesa y extraoficialmente para nosotros le diremos y a un campeón pero como corresponde esperaremos el fallo oficial de los jueces 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 Ecuador, gracias Perú y las nacionalidades. Gracias por todo lo que han hecho por mí. Toda esta gente que me ayuda a crecer. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Pasen. Pasen toda mi gente. Esa, pasa. Pasa. Arriba, mano. Ya va a pasar, por favor. Arriba, mano. Prens el alto, mano. Prens el alto. Que pasen, que pasen. Vamos, mister. Póngame a los atletas ahí en posición. Mazur, venga, venga. Así la vieron los jueces. Juez número uno, 27-30. Juez número dos, 27-30 también. Juez número tres, 28-29. Por decisión unánime. Y a un campeón, Javier El Cholo Basurto. Y a un campeón, Javier El Cholo Basurto. Otra batalla épica. No podés ganar nunca una pelea, tranquilo. De verdad, muy duro. Sabía que era un peleador muy duro. Mena viene un poco más invicto. Con una racha de victorias incomparable. Creo que una de las más largas que he podido enfrentar. Sabíamos de un principio que era una pelea muy dura. El FFC me planteó esta pelea. La tomé con mucha responsabilidad. Tengo un gran equipo detrás mío. El profe Valladares de lucha. David Cuba. Uno referente del MMA. Creo que se me escapan algunos por mencionar. El profe de Ataco. El mismo Jackson Mora que siempre nos ayuda con su disparate. Y gracias a ellos se nota un poco la evolución en la lucha. Entreno con gente muy pesada. Y nada, el resultado. Ya venís haciendo varias defensas. Le venís ganando a uno atrás del otro. ¿Tenés algún nombre que querés enfrentar para volver a defender este cinturón? Tengo planeado peleas en el extranjero. No sé lo que diga. Yacho Mora. Incluso vine resolviendo un contrato con él acá. Por estar presente acá en mi última defensa del cinturón. No sé, Jackson Mora que tienes preparado para mí. Pero cualquier cosa, estoy listo. Somos peleadores y estamos hechos para esto. Para tomar depósito. Le voy a pedir a Jackson que te ponga nuevamente en esta jaula. Es un placer verte pelear. El ganador y aún campeón. El Cholo Basurto. ¡Ganador! ¡Es un sueño de ni una estrella! ¡Llena de goles! ¡Ganador! ¡Ganador!